...a la Virgen de la Merced, patrona de las armas de las instituciones castreses en nuestro país. Se inicia en estos momentos un desfile por parte del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto. Este Regimiento de Caballería ha sido por largos años la escolta de honor del Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. Es importante informar que... ...sólo desde el año 1985 al año 2011, se decidió reemplazar a este Regimiento de Caballería como escolta del Presidente de la República por los cúsares de Junín. Sin embargo, este año por decisión del Presidente Ollanta Humala Tazo, se decidió que el Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto se reincorpore a sus labores como la escolta de honor del Palacio de Gobierno, la escolta de honor del Presidente de la República. En estos momentos hacen su desplazamiento por el Palco de Honor donde se encuentra el Jefe de Estado y las diferentes autoridades que el día de hoy lo acompañan en esta ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas. Con la resolución ministerial del 2 de febrero del presente año, el Regimiento de Caballería Glorioso Úsare de Junín Número 1 Libertador del Perú fue relevado de su misión como escolta del Presidente de la República asumiendo el comando del Teniente Coronel de Caballería José Hurtado Terranova en las instalaciones del Comando de Educación y Doctrina del Ejército en Chorrillos. Simultáneamente, se reactivó el Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto como escolta del Presidente de la República bajo el comando del Coronel de Caballería José Luis Valgas Ortiz continuando en las mismas instalaciones del tradicional cuartel Barbones y en los barrios altos. El mensaje de los miembros de las Fuerzas Armadas en esta ceremonia por su aniversario es reafirmar también la lealtad hacia la patria y el compromiso de luchar indesmayablemente para alcanzar la seguridad y la estabilidad del país estabilidad que el país necesita para su desarrollo. Cabe señalar que el Día de las Fuerzas Armadas del Perú fue instituido el 24 de septiembre de 1977 mediante un decreto supremo que fue publicado el 10 de enero del mismo año. De esta manera entonces, hoy se celebra 35 años. Viene celebrando este día, dedicado a este día a reconocer el trabajo y el esfuerzo de los miembros de las Fuerzas Armadas que tienen como misión defender la soberanía del Estado y la seguridad de los peruanos planear, preparar y coordinar la dirección y conducción de las operaciones militares conjuntas de las instituciones armadas en el cumplimiento de los objetivos de la política de la defensa nacional asegurando su máxima eficacia en concordancia con los recursos logísticos y presupuestales asignados y en observancia de los principios de interoperabilidad al igual que eficiencia y accionar conjunto. En estos momentos, miembros de la Escolta de Honor integrada por los miembros de las tres instituciones castrenses van a dirigirse al Presidente de la República solicitándole el permiso para que puedan declarar esta ceremonia como concluida. Permiso, señor Presidente. Constitucional de la República de Perú. La ceremonia ha terminado. De esta manera, el Presidente de la República procede a hacer su desplazamiento con la ubicación de los diferentes agrupamientos, las tropas de las tres instituciones castrenses que conforman las Fuerzas Armadas del Perú. Para aquellos televidentes que recién se conectan en la señal de TV Perú, esta es una ceremonia en vivo que se transmite a nivel nacional desde el Cuartel General del Ejército. Ceremonia donde se ha rendido homenaje también a la Virgen de la Merced Patrona de las Armas del Perú en el marco del Día de las Fuerzas Armadas del Perú. El Presidente de la República se ha dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas presentes en esta ceremonia y en general a través de la señal de TV Perú. A nivel nacional ha dado a conocer que antes del fin de año se procederá a incrementar sustancialmente el monto de los sueldos, de las remuneraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas. Es un pedido que ha estado congelado por años pero actualmente existe la decisión de poder retribuir el esfuerzo que a diario pone el cumplimiento de su deber. Para revendir a los nobles a la bandera de guerra y a hacer bien a todos. Ahí acaba, ¿no? De esta manera entonces el Presidente de la República Cabellán Taumala Tazo ha dado por concluida esta ceremonia. Se ha despedido de las autoridades presentes, autoridades políticas, miembros de los tres poderes del Estado y los altos mandos castrenses. De esta manera entonces es acompañado por el Ministro de Defensa, Pedro Cateriano, al igual que por el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ya se encuentra ubicado su vehículo y procede a ingresar. Esta ceremonia entonces ha terminado, ha concluido, el Jefe de Estado procede a desplazarse, a retirarse del Cuartel General del Ejército. Vamos a dar pase a estudios centrales. Jennifer Cerecida con más información.